Saludo amigo, bienvenido, para que no te pierdas ninguna novedad, suscríbete y activa la campanita hoy, porque aquí hay novedades todos los días. Antes del inicio del clausura 2023, algunos ya sabíamos que el club azul creme sufriría en cuanto a porteros, pues tras el anuncio de la salida de Memo, no sería tan fácil reemplazarlo. Esa tarea recaería en Oscar Jiménez y Luis Malagón. Hasta el momento, Oscar Jiménez es el único que ha recibido esa confianza del cuerpo técnico pues después de calentar el banquillo durante seis largos años, Tano le dio esa oportunidad y dejó a Malagón en un segundo plano. Algo que no parece agradar a parte de la directiva, pues Ángel fue contratado con un estatus de gran promesa por parte del meta mexicano. Sin embargo, lo que se ve en algunos partidos es un Jiménez inseguro en algunas jugadas que cualquier portero profesional defendería. Esto ha causado irritación por parte de la afición que dice que no está a la altura del club, por lo que empiezan a cobrar por el momento de hacer ese cambio y poner a Malagón como primer portero, aunque la situación no era fácil, para él tampoco. ¿Por qué Ortiz no pone de titular a Malagón? Según Juan Carlos Úñiga, fuente muy cercana al club de Coapa, dice que Malagón podría sufrir en América si en este momento está en el once titular por el nivel de rivales que llegan a las Águilas, ya que jugará contra Chivas, Cruz Azul, Tigres, Rayados y Pachuca, por mencionar algunos, ya que no es lo mismo ser arquero del Necaxa que del Club América, pone el ejemplo de Hugo González, que en el Necaxa fue una estrella, pero en el América lo fue, no es suficiente, declaró el narrador. Saludo amigo. Las cosas no pintan bien para los porteros. Dime, ¿crees que el pensamiento de Úñiga es correcto? Sí o no. Creo que Tano tiene que darle oportunidades a Malagón. Su comentario es muy importante para mí, déjalo aquí abajo, si yo fuera tú, activaría la campanita porque pronto volveré con más noticias, saludos.